Me arrodillo, no me arrodillo ante nadie que no sea mi tío, nada te creas Muy buenas, muy buenas, solamente para informarte que este video fue grabado en Facebook Gaming Si te gusta por favor, compártelo con tus amigos, revienta ese botón de like y disfruta el video Vámonos ¿Dónde me llevas? A la luna, he mirado tus videos Gracias, y ahorita estás viéndolo, ¿verdad? Sí, de tu stream Ah bueno, muchas gracias hermano Al menos no lo legaste, porque pues llegar con un helicóptero así de la nada Pero tiene que gustar mucho porque la luna me encanta, ¿eh? Tiene que ser algo parecido, ¿eh? Vamos a la caja ¿Qué? ¿Vamos? Sí, la acaban de agarrar, la acaban de agarrar, cuidado Salta, muero Salta, no, son tres, son tres, son tres, son cuatro Si no lo hacemos, ¿eh? Ya uno, somos dos contra dos, tranqui Izquierda No te mueras, no te mueras, no te mueras, ponte acá, a ver Nos falta uno No, ¿cómo que te moriste? No, tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo Me morí, dice No Ahora sí, te mandaron para la luna, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? Dame un segundo Dame un segundo, ¿el tuyo? Manu, gracias por esas diez Así me llamo, dame un segundo Steven El mío es, el mío es, dame un segundo Steven, mucho gusto, Steven Mi nombre es... Piedraoso Mi nombre es... Piedraoso Steven Steve Steve del Minecraft Piedraoso Sí Vente, 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 vente Vamos a choper ¿Tienes una placa? Encantado Te daría, pero no tengo Te puedo dar esto, mira Ven Vámonos ¿Tienes adrenalina? Sí, toma No, yo tengo, yo tengo Vente, vente Esta partida tiene que ser tuya, Steven Sí, gracias Donde veas pleito Ni la pienses Aquí abajo Salta Acá ¿Ocupas vida? ¿Ocupas algo? A ver, sígueme 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 la canción Amigo, ven Te invito Una copa Abas Amigo, ven Te invito Unas copas No, me sé la canción XD ¿En qué letra tienes La patineta? ¿En la T, tú? En la T de te amo También, yo creo que la tengo encima En la T de te amo Te amo Steven, te amo Te amo Te amo, te mordí un perro Ojo ¿Sabías que Monterrey empieza con M y termina con T? ¿Monterrey? Ajá Monterrey empieza con M y termina con No, no, no Termina con T Ah, no, no Ya, ya, ya Ya le entendí la referencia A ver, ¿cuál? A ver No le mientas Será un mentiroso ¿Con qué empieza Monterrey? Monterrey No, yo que sepa Es M O Y termina en Y No, no, no No, no sé Ah, quieres que diga Que termine con T No No, porque No Ya no, hijo No te creo No es mentiroso ¿Cómo que mentira? ¿Ya me entendiste o no? Sí, sí, sí No, no es cierto Me estás diciendo Sí para que me calle No es cierto Mira Monterrey Empieza con M Y la palabra termina Empieza con T ¿Qué? ¿O miento? Si tú lo dices Yo no sé ¿Ya entendiste o no? No tengo idea, señor Steven Look a mí Monterrey Empieza con M Y la palabra termina Empieza con T Termina Empieza con T Ajá Ajá ¿Ya entendiste? Sí Hombre, claro ¿Qué pasa con Dice? Nada, nada, nada Nada más quería que supieras Venga Mira, aquí tiro aire Al tanque Al tanque, al tanque Sí, sí, tira aero Tira aero Vamos a volar, vente Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Así Muerde el cebo Parece ser que este chico No es muy inteligente No, me tocó volver, güey No te pones Ah, yo no vuelo porque Porque no quiero gastar Dale, dale, dale Tienes, tienes sniper Ok Cayó uno Cayó uno Cayó uno Por la derecha Por la derecha Por la derecha Vamos, Steven Tu partida No se muere, Steven ¿Qué está pasando? Está verde Por cierto Es el gris Ve tú Que te maten a ti Acá está la izquierda Acá está la izquierda Me cegó Lo maté No me mates Te lo dije Ven Abrázame, abrázame Abrázame, Steven Ya tengo el emote Steven Perdón ¿Me alteré? Arrodillate ¿Te pido disculpas? Arrodillate ¿Me arrodillo? Sí No me arrodillo Ante nadie que no sea mi tío Nada, te creas Que no duela Te quiero, Steven Buename, buename la casa Steven Gracias por todo Y nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Aaaaaah